Bueno, a lo mejor algunos ya se... Contraron, porque... Ya... Ya... Sí. No he visto los de GameStop, pero sé que los de Target y los de Sun Club ya están. Eso está seguro. Vea, Sion, me encanta como la defensa del Barça es una mierda. Está claro, por eso Nico ayer me metió 5 goles. Está como el loco del Betis. Estaba que si... Sergi, Roberto y Piqué. Uno es laguito del otro. Y dentro del área hay como 5 desmarcados. Ah, broma, Nico, que yo estoy acostumbrado a jugar con tantos lags en el FIFA. Es que Nico le tiene demasiado lag, marico. Siempre que juega con Nico. Sí, vino, la otra... Una vez jugamos con tu conexión y también lo has laggeado. No, no... Hoy estaba jugando Moon, marico, y no podíamos. No, 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 no. Ya me va a mal el juego. No, 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 no. Amamos el lobo, merdito, que era queña. Ah, vaya... Ojalá te hice muerto por la pastilla, Iván. Jajaja. 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 Mervición. Ta inudito. Jajaja. Mervición. Jajaja. Jajaja. Ojalá venga André, que coja marico Vea con gusto Papi parece que ya salieron los deals que vamos a ver en GameStop Pásamelo, pásamelo, pásamelo Ya vaya, ya vamos a ver si esto es Legend Ey Marico si El War 30 dólares, el Overwatch 20, el Legendary Edition Ey, ah no, pero este juego ya estaba en Picebox One Marico yo decía yo lo iba a comprar El, el Sea of Tips, te acuerdas del Sea of Tips? El del meme Captain, Luke, pero nada más está en Picebox No, pero nada más salió unos poquitos No han salido todos El que? Y los controles de Play están a 10 dólares más baratos 11 dólares más baratos 10, en Walmart están a 10 dólares más baratos ya Tipo toda la vida Están como a 50 dólares menos ¿A 50? 50 es lo que cuesta Esto no está, ahí en GameStop va a estar a 39 38, 99 Ok, acá con el derecho Ay O sea, hay que tengo que comprar yo una computadora O sea, una laptop, por lo que sí Vea, es que no salió Hay que esperar Tipo hasta el viernes a lo mejor esta semana El lunes El fin de semana Este fin de semana va a salir Porque todavía es muy temprano Para que la saquen a la O sea, como para que ya lo digan ¿Qué es lo que tiene que ya lo tiene? Sí, no sé Ah, pero estos son Estuviendo uno Pero solamente si eres Pro Reward ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, fuck FIFA 19 a 35 dólares GTA 5, 20 dólares ¿Qué es? No puede ser ¿Qué es lo que le dan de 10 dólares cada año, marico? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El Black Ops 325 La persona va para los Reward Los Pro Memor El Black Ops 3 El Black Ops 3 ¿A cuánto? 25 Con los zombies crónicos De sube de cuenta Ah, mira IGN Salió Saco un artículo De los huevos Que van a ver Verga Ahí Si lo saco Ahí es Es legit Ya voy Ya voy No, porque se echa para atrás Claro, no Es una lista de los huevos, eh Eh Ah, ah, ah Verga Papi Y van Varioparty Con dos controles Con dos Joy-Cons Por 100 dólares Verga Y los Joy-Cons El amarillo Y el verde Vamos a ver Cómo Vamos a ver Básicamente te estás regalando El Mario Party, marico Te estás dando por 20 dólares El Mario Party Vea, yo espero que los Joy-Cons Magen de precio Si los Joy-Cons bajan de precio Me lo compro Uff Deprabao Que golazo Mierda Que golazo, marico Que golazo ¿De quién? No habla Mío Sopa de Macaco Con Pogba Supéralo No, pero no es Ahora Black Friday Predicions Vamos a ver Vamos a ver Iba la Switch por 26 centígrados Y ya no se echa para atrás En... En... En todo Como que en GameStop En Target Por 270 dólares 30 dólares Menos Vea, calidad Vea, y en Target En la oferta de esa Ah, el Playstation Blue 40 dólares Este año también lo van a poner Vea, si ves que va compradísimo El de un año Va... Compradísimo eso Black Ops 4 por 50 dólares Red Dead Reign John 2 50 dólares Esto no es real Esto son... Predictions De IGN El Spider-Man por 40 Ajá, esto se ve así El Zelda por 40 El Breath of the Wild El Mario Odyssey por 40 también Pa' vos el Zelda, marito Si lo vas a comprar No sé Yo me quiero comprar el Odyssey Primero El Odyssey Yo estoy... Yo estoy... Yo quiero comprar el Odyssey, marito Ah, no Ah, sí, Mario Odyssey Ajá, que va No puede ser Dragon Ball FighterZ Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte Son 5 por 20 dólares Aquí es Vea, ¿dónde? Es que es muy bueno Nico, tienes suerte Qué suerte ni qué nada Qué equipo está gozando Qué equipo está gozando Yo al... El United Yo soy el Dortmund Está... Está... Está fair ¿Cuánto cuesta Alexa? Alexa, 30 dólares Epoviso ha comprado Alexa Play... Psycho Ball Vegación Play sí, como se prende No, hombre, po' va Vegación, Iván Iván, te tiene que comprar esto ¿Qué pasó? ¿Qué? Iván Carrullo La... La memoria de la Switch ¿Vos sabés qué es la SD Card? Que la tenés que compro... La de 128 GB Va a estar en 20 dólares Y cuesta 60 Me da repetición Eso sí Te la tenés que comprar, marico O sea, esa ven a mí me salió gratis Pero... Me la regalaron, pues Pero... Pero, marico, esa... Esa... Tiene una como de 8 GB Una que así Venga, no... Pues vos sabés que la Switch tiene un poquito pase Marico, esa oferta es buena No, marico, hasta ahora no salió una leyita así Nada más lo que acabo de leer Unos poquitos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que si sacó la... La... No puede ser... Pero no todos Sacaron casi 50% de lo que... De verdad van a poner Venga, no sé Yo sé que pusieron algo de la Switch Chequea Nintendo Switch y Dins en... En Black Friday Ya, ya voy Me vino a cargar Black Friday No sé qué verga Hay una página que se llama Black Friday.com, marico Literalmente utilice todos los... Sí, aquí está La Switch puede 300 dólares por Mario Kart Veación, los bits Los bits los que cuestan 200 dólares En 90 ¿Cuáles como modelos? Los... Los wireless Los que son... ¿Estudio... Estudio? No, son los que son... No, lo que son así como los del... No sé cómo se dice No sé, no sé cuáles son los estudios de los otros Los que son con cablecitos Los que son chiquilicos ¿Sabes cuáles son? Sí, sí Bueno, eso En 90 ¿Ese también? Eso es bueno como para hacer el C-Cibergazi Y son más cómodos, ¿verdad? Eh... Llega la amarilla más fácil La amarilla más fácil La amarilla más fácil La amarilla más fácil Es pulsado ¿Qué amarillo? Marico, es la peor amarilla que he visto yo en el FIFA ¡Qué golazo! Sí, aquí está La Switch con Mario Kart 8 300 dólares ¡Qué golazo, Nico! Men, la PC4 de un tera con Spiderman 200 dólares ¿Qué habla ahí? ¿Pero es la prueba o es la...? No, la normal Pero vegación con Spiderman Y de un tera además Nico, retírate No, no, estoy a punto Men, de chilena y la roja esa más falsa Vegación Iván ¿Qué pasó? Eh... Marricion, esto... Vea, pero... Dice iPhone XS o iPhone XS Max With 250 dólares target gift card Venga O sea, si tenéis una... Una XS de 250 dólares ¿Alguna que fue un iPhone XS? Vea, no puede ser, marico Epa ¿Y qué es? Papi Alexa, 25 dólares O sea, compradísima Alexa, play de esposito ¿Por qué tiempo va por el segundo? Sí, ya terminamos el primero Dale Justamente dijiste eso Justamente dijiste eso y pitaron al final del primer tiempo Men, los peores... Es que los rojoles del lancio de Spiderman Son los Powerbeats Wireless Neighborhood Collection Esos son buenos Te debería dar pena Poco, te metió dos goles Bueno, son bits No sé qué tanto ¿Qué tanto puede creer? Vaya, va a llegar Paco Alcácer Va a marcar un golazo Marico, quiero decir yo Pero, bueno ¿Por qué me toca, marico? Vega, las cornetas Las de 100 dólares Las JBL Flip 3 En 60 Mi hermana tiene unas de esas Y son muy buenas Marico, ya también sacó todo, papi Target salió con todo, marico 47 posters hay Marico, voy por el 3 apenas Te va a pasar este link Eh, por ahí los posters ¡Virgación de caja! O sea, son fotos fornos Y cada foto tiene nombres Y cada foto tiene nombres Que sacó target Son 47 fotos Y cada foto Es como un poster De oferta que sacó target Para el lag fray Pero hay 47 Míralo Ya, espérate Son fotos De la oferta Falta Nada, aquí no pasó nada No, hombre Pero, ¿cómo lo hace? Vea los teléfonos Si, 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 si Es una computadora No, hombre Pau Va Los AirPods en 160 Y la Apple Watch en 200 Verga Debajo mucho Hicimos los AirPods ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Normalmente Si, lo bajaron un coño 160 Normalmente cuestan 170 Lo bajaron a 160 Maldita Yo quiero Yo quiero Yo tengo unos parecidos O sea, son Airpods Pero no son los originales Son Los chimpia, los chimpia ¿Cuánto cuesta? Los chairpods Yo le digo a los chairpods Los chairpods ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La bestia ¿Cuánto cuesta? No, no, no Los chairpods Pero sirve bien No, no, no No, no, no Los chairpods Yo le digo a los chairpods Gracias Ay, cachorro Pau Nico, estás contra Antonio Antonio Valencia Uno de los jugadores más rápidos En el mundo Son las Chromebook Y eso no me gusta Alexa va a estar en 20 Marico Me tocó por una Alexa Bro Esa coña es mi esclava No puede ser Dios Dios Que leyenda Nico Eres un sucio El blanco 4 El 45 va a estar aquí Veación 15 dólares Overwatch The Evil Within Door Skyrim Wolfentine Gohan Calvo V2 Backup to Gohan Calvo Gohan Calvo ¿Qué me acabo de conseguir? Gohan Calvo Backup Gohan Calvo V2 Paz de buff Paz de buff Ey, ahí está, fuera de juego No vale ¿Qué es fuera de juego? ¿Qué cojones? Toca rápido Vea, los controles de play en 4K Verga, yo necesito uno Yo no Yo lo que tengo que arreglar Uno de mis controles Tiene el L2 Un parazo yo Que bolazo Ah Lukaku 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 es negro Kako Casi Ay, le metió una caja a Lukaku Ay, qué bola Pauva Era necesario hacer una rabona verga marico el Puskas ganaste lo voy a sacar el Puskas ah gracias porque lo tapa me tomo te voy a invitar y cuando termines ahi te voy ahi ta por que minuto van? 73 ya va vega si en cuanto lo pusieron en 8 minutos? lo pusimos en 6 vega si un día donde va a ser tiempo jugando no hombre vega son puras ofertas de juguetes para carajitos no quiero que le diga una mc ping pong en 80 pero si eso es hombro con hombro es lo mismo que la roja marico le fue hombro con hombro y le saca roja hombro con hombro lleva la ropa maricona no se a quien dasela ya nadie esta corriendo pero poco asi nico dale pausa por favor nico dale pausa por favor nanana nanananananananan vamos a quien se la di eeeeeeeey y no es penal ve a papi el minecraft es verdad para que le deis pausa a los hombres no hombre yo desde el minuto 70 pediéndote la solicito y vos no le dais pausa mala gente bueno llora pues maricón ay ya voy a ver lo que esta pasando que 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 vas a hacer que vas a hacer voy a meter a messi como que si tu eres marico al messi de united no hombre tuve que partir a marco reo para que le dieras pausa pero quien es este men quien es de ese men a la broma martia lo amo pues no lo caco no lo caco pero no lo caco te adelantaste sucio coño dale marico nooo amarilla por sucia dale marico tarda lo necesario para ganar el partido y no lo sea analogía social necesitas todos los colores para hacer un arco y menos el negro Iván, ¿qué te la jeta por favor? Es un gredito negro ya, ¿eh? Virga, ay, la excepción imbécil, tardaste ese puto tiempo negro de coño Callate Ah, voy a jugar con Leo Chivas Ay, estás cagado ¿Qué? Si te empate, no me ganaste Te empate con el United No te voy a dar pena No Te hice un gul de chilena con Pogba, ¿no te debe dar pena? Es que yo voy a guardar Chivas